gripe aviar h5n1 es una amenaza creciente sabía usted que la organización mundial de salud habría dado sobre actualización sobre el contagio de este virus que habría mencionado los expertos del oms cómo se estaría originando una posible pandemia por este virus qué recomendaciones se habrían brindado el mundo podría soportar una pandemia sobre otra pandemia en curso en una reciente publicación de este primero de marzo 2023 la organización mundial de salud habría dado una actualización sobre la información que debemos tomar en cuenta sobre la gripe aviar h5n1 una posible pandemia que podría darse en este vídeo compartiremos los hallazgos esta publicación y sobre todo daremos recomendaciones importantes a tomar en cuenta el día de hoy hablaremos sobre o ms actualiza información sobre la gripe aviar h5n1 una situación importante que nosotros debemos tomar en cuenta es que hoy en día los expertos hablarían que una próxima pandemia estaría cerca y ésta sería por el virus de la influenza gripe aviar h5n1 un virus que habría mostrado un comportamiento que no se habría descrito años atrás tomando en cuenta que ya el virus es considerado como una zoonosis es decir que puede pasar de animales al ser humano siendo reportado el primer caso en 1996 en hong kong ante ello la organización mundial de la salud habría dado una actualización sobre el contagio de este virus en una publicación de este primero de marzo 2023 la organización mundial de la salud actualizaría sobre el contagio entre humanos con respecto al virus de la gripe aviar si bien ya nos enfrentamos ante el contagio ave a humanos la propagación entre las personas sigue siendo baja sin embargo existiría una condición a tomar en cuenta hace algunos días la organización mundial de salud habría declarado alerta internacional por la gripe aviar una enfermedad que afecta principalmente aves pero que en los últimos tiempos estaría pasando humanos los contagios sucedieron en camboya específicamente en una niña de 11 años y su padre es quien habría fallecido producto de la enfermedad la organización mundial de salud habría encargado de entregar las actualizaciones recurrentes sobre el contagio entre humanos y la posibilidad de que esto se convierta en un contagio comunitario de esta manera se estaría indicando que si existe la propagación entre aves humanos el contagio persona a persona todavía es baja pero es muy importante tomar en cuenta la evolución del virus cabe destacar que expertos habrían mencionado cuál sería el potencial que podría conllevar a una próxima pandemia existe el riesgo potencial de transmisión humano humano en general estas situaciones se dan por contacto estrecho sobre todo en criaderos de aves esto sería menos frecuente que ocurra en vida silvestre la influencia aviar tiene varios tipos y la más frecuente y más peligrosa sería la h 5 n 1 la cual se ha descrito años atrás en el mundo y los casos en humanos se conocen desde el 1996 pero sería inusual en los últimos meses se ha descrito que un aumento importante en diferentes partes del mundo sobre los casos documentados de h 5 n 1 en aves sobre todo silvestres sin embargo las aves de corral y otros mamíferos se habrían visto infectados por este virus la situación es preocupante y ya los expertos mencionarían cuál sería el escenario probable para que se origine la transmisión de humano a humano datos importantes que nosotros debemos tomar en cuenta es importante que la organización mundial de salud estaría monitorizando a la gripe aviar y hoy en día tendría el potencial de ser la próxima pandemia la situación que se está vigilando es la transmisión humano humano que podría conllevar a que la enfermedad se convierta en comunitaria y esto original la próxima pandemia los expertos mencionan que la situación iniciaría con mayor probabilidad en los criaderos de aves en donde las aves de corral podrían infectarse y si las aves de corral tienen en conjunto otros criaderos de animales como el ganado porcino ello podría conllevar a que más rápido el virus mute y de esta manera adaptarse más al ser humano para poder transmitirse humano humano este hoy en día sería el principal foco que podría originar un virus con un potencial de pandemia los criaderos de aves hoy en día es muy importante mencionar que varios criaderos de aves de corral en varias partes del mundo habrían registrado brotes de gripe aviar h 5 n 1 una situación que podría conllevar a la infección mucho más rápida a seres humanos y de esta manera contagiar a humano humano en la y de esta manera pasar el virus de humano humano y causar una enfermedad comunitaria el caso registrado en una niña en ecuador habría sido documentado como el primer caso en américa latina es muy importante que la niña se habría infectado por aves de corral hoy en día el contacto con aves de corral y sobre todo infección en las mismas con gripe aviar h 5 n 1 podría conllevar a mayor número de infecciones en seres humanos y de esta manera que el virus se propague y pueda causar una próxima pandemia situación importante que nosotros debemos tomar en cuenta el riesgo de que la gripe aviar se convierta en la próxima pandemia estaría presente y nosotros debemos estar atentos ante ello no bajemos la guardia tomemos en cuenta la información bueno el día de hoy hemos querido compartir una situación importante en donde este primero de marzo 2023 un grupo de expertos darían conocimientos sobre lo que estaría dando actualizaciones la oms según el comunicado se habría mencionado que la organización mundial de salud estaría actualizando los datos sobre los contagios en humanos de la gripe aviar es muy importante que ya enfrentamos nosotros un evento en donde las aves infectan a los seres humanos sin embargo la transmisión humano humano se estaría evaluando hoy en día las alertas sanitarias sobre la gripe aviar se habrían encendido sobre todo por el hecho ocurrido en camboya en donde una niña de 11 años habría salido infectada al igual que su padre y esta niña había fallecido ante ello las alertas sanitarias de un posible riesgo pandémico se habrían encendido hoy en día ya los expertos habrían mencionado cuál sería la actuación más factible para que el virus de la gripe mute en donde los criaderos de aves de corral serían la situación que podría conllevar a que el virus origine una próxima pandemia dada la mutación que registra el virus los criaderos de aves hoy en día podrían ser los puntos donde las aves infecten más al ser humano y al tener mayor número de personas infectadas el virus podría adaptarse y generar una transmisión comunitaria para y generar una transmisión comunitaria que podría conllevar a la próxima pandemia no bajemos la guardia tomemos en cuenta esta información si esta información le resultó útil no olvide darle un me gusta al vídeo y sobre todo compartamos la información no olvide suscribirse al canal si todavía no lo ha hecho y lo más importante activar la campanita de notificaciones para que usted tenga conocimiento de los próximos vídeos que estaremos publicando es importante que si quiere ser usted miembro del canal puede hacerse miembro a través del botón unirse que se encuentra en la parte inferior y de esta manera acceder a los beneficios que estarían ofreciendo a las membresías del canal no olviden compartir la información y sobre todo nos veremos en un próximo vídeo saludos